¡Hola, Avispones! ¡Feliz Viernes! Hoy fue el día del pelo loco y me divertí mucho viendo a mis amigos en clase. Gracias por toda su participación. Hoy quiero informarles que tenemos algunos exámenes en la escuela. Uno es el examen de español, ISEP, y el examen MAP comienza la próxima semana. Estoy tan emocionado de ver cuántos sabes. Avispones, para estas pruebas, haz tu mejor esfuerzo. Esto nos permitirá saber que necesitamos enseñarle. No se rinda incluso si se pone difícil o si tiene problemas técnicos. Y siempre pida ayuda. Estamos aquí para ayudarte. Puede que lleve un poco más de tiempo de lo habitual, pero si hacemos todo lo posible, alcanzaremos nuestro objeto. Por último, cuando sus padres vengan a recoger artículos en la cafetería, también pueden recoger los boletos de la rifa Drive for Schools. Los estudiantes pueden vender estos boletos a familia y amigos para apoyar E.J. Hyde. Esperamos comprar una marquee digital con la venta de entradas. Los más vendidos recibieron premios. Estamos regalando una patineta y pelotas de fútbol a los más vendidos. Hasta pronto, Hornets, Avispones. Que tengas una gran semana. Y no puedo esperar a ver cómo te va en tus exámenes. Hasta luego.